Voy a pasar en mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero robar de ese cielo antillano lucero Para prenderlo en tu pecho Y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir Voy a pasar en mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar En forma de diadema tu carretera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico En forma de diadema tu carretera negra ¡Qué lindo! En forma de diadema tu carretera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico Voy a pasar en mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero robar de ese cielo antillano lucero Para prenderlo en tu pecho Y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir Voy a pasar en mi luna de miel en mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar En forma de diadema tu carretera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! En forma de diadema tu carretera negra En forma de diadema tu carretera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico Voy a pasar en mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero robar de ese cielo antillano lucero Y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir Y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir Voy a pasar en mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar en forma de diadema tu carretera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico Y sentir que se confunde en su esplendor con tu carretera negra ¡Qué lindo! ¡Chau, chau, chau! ¡Bien! ¡Bien! En forma de diadema tu carretera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico Voy a pasar en mi luna de miel en Puerto Rico Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico Quiero robar de ese cielo antillano lucero Para prenderlo en tu pecho Y sentir que se confunde en su esplendor con tu latir Voy a pasar en mi luna de miel en Puerto Rico Quiero arrancar todas las estrellas y adornar en forma de diadema tu carretera negra Te adoraré bajo el cielo azul de Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico Y sentir que se confunde en su esplendor con tu carretera negra Y sentir que se confunde en su esplendor con tu carretera negra ¡Qué lindo! En forma de diadema Tu cabellera negra Te adoraré bajo el cielo azul De Puerto Rico En forma de diadema Tu cabellera negra Te adoraré bajo el cielo azul De Puerto Rico